Bienvenidos mis científicos favoritos a ciencias. Hoy es viernes el 14 de mayo y lo que vamos a hacer hoy es vamos a seguir identificando las partes de las plantas. ¿Cómo lo vamos a hacer chicos? Vamos a ver un vídeo para ver cuáles plantas nosotros comemos. Esto es importante chicos para entender la diferencia de las partes de las plantas. Entonces chicos vamos a ver este vídeo y poner mucha atención para ver cuáles partes de las plantas tú comes. Vamos a ver. Ok chicos vamos a ver qué partes de las plantas nosotros comemos. ¿Qué tipo de planta es esa? Yo veo brocli, brocli sí, brocli es que parte de una planta. Vamos a ver. ¿Cuál es? Brocli, wow, nosotros comemos la flor. ¿Sí? ¿Sabían que brocli era la flor de una planta? ¿Sí? ¿O no? Yo no. Entonces nosotros comemos una flor. Es la parte flor de la planta. ¡Wow! Vamos a ver qué más comemos. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué planta es esa? ¿Qué planta es esa? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¿Sabían que eran zanahorias? ¿Sí? ¿O no? ¡Sí! Sí, son zanahorias. Y vamos a ver qué parte de la planta es la zanahoria. ¡Wow! Las raíces. La zanahoria es la raíz de una planta. ¡Wow! ¡Mira cómo lo está agarrando del suelo! ¡Wow! ¡Nosotros comemos raíces! ¿Te gusta? ¿Sí? ¿O no? ¡Mmm! ¿Qué planta es esa? ¡Mmm! Se parece a... ¿Cuál es? ¡Enoz! 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 ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Wow! Para el enote nosotros comemos las semillas. ¿Sabías que nosotros comíamos las semillas? Yo tampoco. Cuando estamos comiendo elote, estás comiendo las semillas de una planta. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿O no? ¿Es como es que? ¿Qué planta es este? No sé. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Es apio! ¿Qué? Apio. Nosotros comemos el tallo. Cuando estamos comiendo apio, estamos comiendo el tallo de la planta. ¡Wow! ¿Te gusta? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué planta es esa? Se ve como... Puede ser lechuga, espinacas... No sé. Vamos a ver. ¡Espinacas! ¡Sí! Son espinacas. Nosotros comemos las hojas. Estamos comiendo las hojas de la planta. ¿Cuándo estamos comiendo espinacas? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿O no? Sí. Está caliente. ¿Qué otras plantas comemos? Muchos lechuga, tomates, manzanas, calabaza. Muchos, chicos. Entonces, ya aprendimos que nosotros comemos muchas partes de la planta. ¿Sí? La flor comemos brocli. Para las semillas comemos elote. Para las hojas comemos espinacas. Cuando estamos comiendo apio, estamos comiendo el tallo de una planta. Y las raíces. Estamos comiendo raíces cuando estamos comiendo zanahorias. ¡Wow! Sí, nosotros podemos comer las cinco partes de la planta. Ahora, chicos, vamos a repasar nuestro vocabulario de hoy. Chicos, vamos a empezar acá arriba con ser vivo. Vamos a decirlo juntos. Ser vivo. Excelente. Ser vivos requieren energía, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas son seres vivos. Ahora, aquí abajo es flor. Vamos a decirlo juntos. Flor. Flor. ¡Flor! Muy bien, chicos. Una flor es la parte hecha por muchas plantas que producen semillas. Nosotros aprendimos que cuando estamos comiendo brocli, estamos comiendo la flor de la planta. ¡Wow! Ahora, chicos, acá arriba tenemos raíces. Vamos a decirlo juntos. Raíces. Excelente trabajo, chicos. La raíz es la parte de la planta que crece en la tierra, absorbe la agua y mantiene a la planta en su lugar. Nosotros aprendimos que cuando estamos comiendo zanahorias, estamos comiendo la raíz de una planta. ¡Wow! Ahora tenemos tallo. Vamos a decirlo juntos, chicos. ¡Tallo! Muy bien. El tallo de la planta es la parte de una planta que conecta las raíces y las hojas y que mantiene a la planta derecha. Nosotros aprendimos, chicos, en el video, que cuando estamos comiendo apio, estamos comiendo el tallo de una planta. Ahora tenemos hojas. Vamos a decirlo juntos, chicos. ¡Hojas! Muy bien. Hojas es la parte de la planta que está unida al tallo y produce la comida para la planta. Entonces, chicos, las hojas son muy importantes porque ellos hacen el alimento para la planta. También entendimos que cuando estamos comiendo espinacas, estamos comiendo las hojas de una planta. Entonces, cuando estás comiendo espinacas, puedes decirle a tus papás, ¡Estoy comiendo hojas! Ok, chicos. Finalmente tenemos... ¡Pum, pum, pum! ¡Nutrientes! Vamos a decirlo juntos. ¡Nutrientes! ¡Excelente! Nutrientes son las cosas que los seres vivos usan para mantenerse vivos y crecer. Nosotros aprendimos en Pebble Go que las raíces absorban los nutrientes y el agua para que la planta puede crecer. Ok, chicos. Y aquí tenemos las partes de nuestra planta. Tenemos la flor. Las semillas están en el centro. Tenemos las plantas. Aquí lo largo que mantiene a la planta. ¡Pum! Derecho. Es el tallo. Y al final que está creciendo en la tierra son las raíces. Ok, chicos. Por favor, ve a la parte número 2 para que empecemos nuestra actividad de hoy. ¡Suscríbete al canal!